Aquí en mis manos tengo un access point de este modelo TP-Link, que es la TLWAI5110G, ok? Vamos a configurarlo como modo cliente, para poder de alguna forma conectarnos mediante forma inalámbrica a la misma red, ok? Y vamos a sacarlo por cable, si? Muy bien, desde aquí vamos a sacarlo y vamos a meterlo a la máquina, a la PCA, muy bien? Vamos entonces con la configuración, muy bien, empecemos. Muy bien, ya estamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es, aquí en la parte de abajo, o después agarre ese teado nuestro access point, vamos a entrar aquí. Y vamos a colocar, o vamos a colocar un IP, ya que esto es primordial, hacer esto. Vamos a colocar aquí, 192, 168, punto 1, punto, pongamos, 79, ok? Y ya está, aceptar, y aceptar, y ya está, aquí hay una comunicación, si? Acá está, se está comunicando entre el dispositivo y la computadora, se están enviando y se están recibiendo, ok? Listo, le vamos a cerrar aquí. Ahora, en una ventana de internet, aquí lo que voy a hacer es escribir la IP del access point. Una vez puesto la IP, le doy allí, que es 192.168.1.254, y ya está. Me logueo, aquí, con esta ventanita de la autentificación, admin, admin, esto de aquí lo encuentras debajo de este access point. Y ya estoy, aquí, muy bien, listo. Aquí está el estado, no hay nada, muy bien, vamos a empezar, si? Vamos a irnos aquí a network, acá vamos a colocar un IP, si? Y vamos a colocar acá la IP 10, ok? 10. Y acá vamos a colocar la puerta de enlace que viene a ser de Telefónica, que es esta de aquí. Y listo, le doy a guardar. Ok? Ahorita no tengo internet, acá no hagan nada, no se desesperen, tranquilos. Ok? Ya hemos configurado acá nuestra red. Y listo, ahora nos pide acá otra vez que coloquemos nuestro usuario y contraseña. Y ya está. Ahora entro acá a URLs, y en URLs, entro acá en modo, y en modo voy a marcar cliente, muy bien. Cliente, ya está. Aquí, entro aquí y voy a buscar acá la red donde me voy a conectar, pues, ¿no? ¿Cuál sería la red? Esta que está aquí es. Ok? Vamos a agrandar un poco y viene a ser esta de acá, esta es mi red. Sí, este de acá. Le voy a dar acá a conectar. Y automáticamente agarra el nombre, el SICD. Y luego la dirección más. Y luego le voy acá a guardar. Ok? Hasta ahí estamos bien. Recuerden que lo tengo conectado, mediante cable UTP. Ahí está. No hay señal. Pero ya está acá el ICD. Voy acá a URLs. Y aquí en URLs. Me voy acá a... Security. Y acá me voy a ir a esta parte. Sí, acá voy a colocar este PPA2PSK. Y acá voy a seleccionar AS. Y acá voy a colocar la contraseña del router principal. Una vez que haya puesto aquí esto, esta contraseña, le doy guardar. De hecho que acá se va a desconectar. Ya está. Está recibiendo. Está en 27 decibeles y hay conexión. Ok. El tráfico de datos va bien. Vamos a quitar aquí. Vamos a colocar el IP automático. Para que no haya conflicto. Y pueda reconocer las IP, ¿no? Ya que el DHCP del router principal va a tener que alimentarnos, ¿no? Y ya está. Internet. Ya tengo internet. Vamos a abrir acá el canal. Y debo tener internet. ¿Veis? He esperado casi tres minutos para poder tener internet. Miren. Recién. Ok. Y ustedes tranquilos. No se desesperen. Ya van a tener internet, ¿no? He esperado casi más de tres minutos para poder tener internet. Ahora lo que voy a hacer es abrir una ventana de internet y probar si realmente tengo o no tengo, ¿no? Ahí está. Porque el tráfico sí tenía. Ahí está. Efectivamente. Sí tengo internet porque puedo reproducir videos del canal. ¿No? Muy sencillo y muy fácil es esto de hacer. Siempre tienes que respetar los pasos. Y siempre tienes que estar guardando. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.